Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Muchas gracias por estar ahí una vez más. Un gusto de verdad ver a gente ya habitual que dejáis comentarios abajo. Ya hay algunos nombres que reconozco como habituales y frecuentes de este canal. Muchísimas gracias. Si no te has suscrito todavía y te gusta la psicología, es ahora momento para darle abajo al botón de suscribirte y así el canal te avisará cada vez que saque un nuevo vídeo de psicología. Si te apasiona tanto como a mí, no dejes de hacerlo. Hoy voy a hablarte de los síntomas de la depresión. Si quieres conocer un poco más acerca de cuáles son los síntomas de la enfermedad psicológica más frecuente, quédate porque comenzamos. Para comenzar es importante que te diga que no debes de utilizar este vídeo para autodiagnosticarte depresión o asumir que alguien de tu entorno tiene depresión. Esa no es la finalidad de este vídeo y si tú o alguna persona del entorno tienes la sensación de que tenéis depresión, lo suyo sería que acudieses a un profesional de la psicología para que estudie tu caso y valores si efectivamente tienes esta importante enfermedad psicológica. Y dicho esto, como punto de arranque vamos a ver cuáles son los principales síntomas. El principal, sin lugar a dudas, es la sensación de tristeza. La gente que tiene depresión tiene una sensación de tristeza frecuente, prácticamente diaria, profunda y que no se atribuye habitualmente, a veces, a una causa muy concreta. Por ejemplo, cuando se te están acabando las vacaciones te pones triste, cuando llueve te pones triste, pero tú sabes que es por eso. Es decir, hay pensamientos asociados y concretos que justifican tu depresión. La gente deprimida en muchas ocasiones tiene lo que los pacientes nos dicen en consulta que es una tristeza inespecífica y generalizada, que se levantan ya sintiéndose tristes o bien se levantan bien, pero a medida que avanza la jornada, a veces por la tarde o por la noche, les invade una sensación de tristeza profunda. Entonces, ese sería el primero de los síntomas. El segundo, muy destacable, la falta de energía. La gente con depresión te dicen que les faltan las fuerzas, que les falta la energía, que no tienen fuerza, a lo mejor, en los músculos, que no pueden subir escaleras con normalidad, que no pueden caminar por la calle con normalidad, que se cansan. Es otro de los síntomas habituales. El cansancio está asociado a veces también con movimientos lentos, que es otro de los síntomas. El lentecimiento motor, como decimos en psicología, que significa que mueves las extremidades de forma lenta, que caminas de manera lenta. De hecho, en muchas ocasiones en consulta lo vemos cuando abrimos la puerta a un nuevo paciente, vemos cómo se desplaza y ya podemos intuir que puede haber ahí un síntoma perteneciente a este diagnóstico de depresión. Insisto una vez más, no cojas síntomas aislados ni conjuntos de síntomas para autodiagnosticarte, tenlo en cuenta porque es algo que hacen a veces los pacientes y si no hacemos un diagnóstico diferencial, como se hace en la consulta de psicología, puedes estar llegando a errores graves e importantes. El siguiente de los síntomas es la pérdida de placer por situaciones que antes te generaban placer. Es decir, no sacas el gusto o no llegas a disfrutar cosas que antes sí que disfrutabas. Por ejemplo, ahora estamos llegando a las navidades y tenemos pacientes en consulta que dicen no voy a adornar la casa como he hecho otros años porque no saco placer de eso. Antes otros años me gustaba mucho poner el árbol con mis hijos o con mis hermanos y decorábamos el árbol con bolas de colores, con diferentes adornos, pero este año no lo vamos a hacer porque de verdad que no saco placer de eso. No me encuentra que lo vaya a disfrutar. O con otras actividades como hacer deporte, por ejemplo, hay pacientes que juegan a pádel o que juegan a tenis y dejan de hacerlo porque dicen que ya no disfrutan. O por supuesto, de relaciones sexuales. Las relaciones sexuales en personas deprimidas disminuyen mucho o desaparecen y uno de los motivantes es porque no encuentran placer en ese contacto sexual. Entonces es otro de los síntomas quizás más frecuentes. El siguiente de ellos, pues el odio hacia uno mismo, hacia una misma o muy relacionado con la baja autoestima. Es decir, que te desprecias, que hablas mal de ti, que no te valoras, ¿vale? Es decir, ese sentimiento de baja autoestima tiende a aumentarse mucho y esto tiene que ver mucho también con la comparación con los demás. Si quieres perfeccionar o mejorar tu autoestima, te animo mucho a que eches un vistazo a un vídeo que te voy a dejar aquí arriba. Está dentro de mi canal de YouTube y habla precisamente de qué es lo que causa la baja autoestima y cómo puedes mejorarla, ¿vale? Es, sin lugar a dudas, uno de los síntomas también más frecuentes dentro de la depresión. También aparece una fuerte sensación de culpa, ¿vale? La culpa aparece muy presente. La culpa asociada tendría que haberme comportado de otra manera, tendría que haber hecho esto de manera diferente. Por ejemplo, pacientes con depresión que tienen sobrinos nos dicen me da mucha rabia notar que no le estoy ayudando a mi hermana o a mi hermano con sus hijos porque sé que como trabajan necesitan ayuda y yo como estoy deprimido o deprimida no me noto con energías suficientes para poder ayudarles con mis sobrinos. Y que me encantan mis sobrinos, me comen a besos cuando me ven, se abrazan a mí, me llenan de energía, pero es que no me apetece ni siquiera ir a su casa, ni siquiera ayudarles porque no me noto con fuerza suficiente como para hacerlo bien. Tengo miedo de meter la pata, tengo miedo de hacerles daño, no hacer alguna cosa bien y además de eso me siento culpable por no estar ayudándoles. Entonces, la emoción de culpa sin lugar a dudas aparece en muchas personas con depresión. También la irritación frecuente, la gente con depresión tiende a cabrearse, saltar a la mínima, suelen adoptar a veces un estilo pasivo-agresivo y explotas. Es decir, es asumir, 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 asumir y luego una gran explosión o con mucha sensación de rabia. La irritabilidad frecuente es otro de los síntomas. Sin lugar a duda también los problemas de sueño. Las personas con depresión, habitualmente, no siempre, no en todos los casos, pero o tienen hipersomnio, que es una necesidad extrema de dormir más, duermen mucho más de lo que resultaba habitual en ellos antes de la depresión y se encuentran cansados y con sueño la mayor parte del día, hacen siestas muy largas, se acuestan muy temprano o se levantan muy tarde. Es gente que a lo mejor se viene levantando a las 11, a las 12 del mediodía, luego se hacen una siesta, luego están cansados por la tarde o bien sucede justo lo contrario. También muchas personas con depresión tienen dificultades para conciliar el sueño o tienen despertares pronto. Al igual que pasaba en el anterior vídeo mío que habéis visto en el canal que hablaba de la ansiedad, pues con la depresión sucede también que hay veces en donde los pacientes se tenían que levantar a las 8 o a las 9 de la mañana, se despiertan a las 4 y luego no hay manera de volver a quedarse dormidos. O bien que se acuestan en cama a las 10 o a las 11 de la noche y están hasta las 4 o 5 de la mañana con los ojos abiertos sin conciliar el sueño. Entonces los problemas como digo relacionados con el dormir, con el dormir bien profundo y sentirse relajado y despejado cuando te levantas, pues aparecen también en la depresión. También problemas vinculados con la alimentación. Aquí suele haber también los dos tipos. O bien una ingesta de alimentos exagerada de tal manera que comes muchísimo más y la gente con depresión en algunas ocasiones aumenta de peso más del 5 o incluso del 10% de su peso habitual o en algunas ocasiones reduce la ingesta de alimentos de una manera muy notoria porque dicen que no tienen apetito y eso les hace perder mucho peso. Entonces estos cambios en la alimentación también van a ser un síntoma frecuente. Problemas para concentrarte también, para mantener la atención en las conversaciones, para que te estén hablando y enterarte de lo que están diciendo, ¿vale? O para asistir a clase o para cualquier cosa que requiera que estés atento a lo que te dicen. Claro, esto a veces se ve incluso exagerado con la medicación que toman las personas con depresión porque alguna de la medicación o de los antidepresivos que toma la gente con depresión provocan todavía más dificultad para concentrarse, ¿vale? Están como ensimismados o parece que no te están prestando atención con toda la intensidad que una persona que no tenga depresión o que no esté tomando este tipo de antidepresivos. Aquí aprovecho para comentaros que desde mi punto de vista tomar antidepresivos y no acudir al psicólogo me parece injustificado. Me parece que es algo que se debería analizar y revisar, ¿vale? Los antidepresivos en algunos casos son necesarios, muy necesarios o imprescindibles, pero desde luego los antidepresivos deben de ir acompañados con una terapia psicológica. Entonces, si tu caso o el caso de alguien que conozcas es que estáis tomando antidepresivos y no estáis acompañando esa medicación con una terapia psicológica, desde mi punto de vista necesitáis acudir a un psicólogo para que os muestre cómo pensar mejor con respecto a cómo ganar energía, cómo empezar a llevar a cabo un conjunto de actividades que empiecen a generarte placer, ¿vale? Cómo reaccionar ante los demás y generar más habilidades sociales, cómo reforzar tu autoestima y ese tipo de cosas las pastillas normalmente no te la van a generar de manera espontánea. Entonces, el trabajo de un psicólogo está para eso, es para lo que nos hemos formado, sabemos trabajar en esa línea, es la enfermedad psicológica como te digo más frecuente y estamos sobradamente preparados para trabajar con la depresión. Entonces, te animo mucho a que si es tu caso el que tomas medicación pero no, estás todavía acudiendo a un psicólogo o a una psicóloga que busques pedir cita lo antes posible. Y otro de los síntomas son los sentimientos de desesperanza. La desesperanza implica esa sensación de que hagas lo que hagas nada se va a solucionar, nada va a estar mejor, no hay nada que hacer y esa sensación de que no puedes hacer nada para encontrarte mejor está detrás precisamente de que la gente con depresión no pida ayuda a un profesional de la psicología porque tienen la sensación de que pedir ayuda no va a sacarles de esa emoción negativa y constante. Cuando realmente la psicología ha estudiado muy en profundidad este que es el problema psicológico más frecuente. Entonces, si es tu caso te animo a que reflexiones sobre esta situación de desesperanza y que pidas ayuda a un profesional de la psicología. Y el último de los síntomas de los que te voy a hablar son los pensamientos de falta de aprecio hacia la vida o muerte o suicidio. Los pensamientos de suicidio son pensamientos sobre los que tienes que llevar mucha atención que se active ahí la señal de alarma porque asociados a estos pensamientos de suicidio están muchas veces intentos de suicidio que acaban con la vida de las personas deprimidas. Y el suicidio es uno de los motivos más frecuentes de muerte en el ser humano. Por lo tanto, si aparecen pensamientos de suicidio no los debemos dejar como un pensamiento más, como algo anecdótico, como algo que ha pasado. Debes hacer de ese pensamiento protagonista de tu motivación para buscar solución, para evitar que aparezca de nuevo porque eso podría generarte que desencadenes una conducta pues vinculada con ese comportamiento suicida. Entonces, ojo con ello, es importante que le des a esto muchísima importancia en el caso de que tú o alguna persona de tu entorno tengáis este tipo de pensamientos. ¿Vale? Bueno, y con ello este vídeo sobre cuáles son los síntomas de la depresión te animo y te invito ahora si te apetece a seguir viendo este vídeo de aquí en donde te hablo de cuáles son desde mi punto de vista las tres claves para superar la depresión y muchas gracias como siempre por estar ahí viendo estos vídeos del canal. Si no lo has hecho todavía suscríbete aquí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!